Oye, vamos a seleccionar bien a los concursantes. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal, que nunca pude imaginar, donde ya comprendí, que junto a ti, el mundo es un lugar para soñar. Fabulosa misión, sentimiento vivido, voy volando contigo, aquí a un nuevo amanecer. Un mundo ideal, aquí mil cosas voy a ver, soy como un ángel luz, queriendo paz, y nunca ya podrás. Un mundo ideal, un horito que habéis cumplido. Un mundo para ti, para los dos, déjate llevar a un mundo ideal. ¡Qué malo, Alexis! No, mira, el dúo contra el que te tocó. No, 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 ya no. Hay que le dar negros, hay que le dar negros. No, ya está. Te he metido en un lío, tío, que está difícil salir.